... ... ... ... ... ... ... ... Durante muchos años fue sinónimo de frustración, de esperanzas marchitadas. Acaso este reflejo de soledad es el que tuvo precisamente esta institución que es añeja nuestro fútbol. Creo que por muy especiales circunstancias hoy muestra otra cara, la de la sonrisa. Esta que tiene serenamente Rocky Abayay, que es sinónimo de llegada, que es sinónimo de gol, que es sinónimo de trabajo. Y la gente se pregunta, Abayay, ¿por qué Huracán este 73 tan feliz? ¿Y por qué este feliz 73 de Abayay? Bueno, yo creo que el año pasado lo vimos bien también. Lo que pasa es que este año estamos jugando con los mismos esquemas el año pasado y arrancamos bien. Tuvimos la suerte de ganar los primeros partidos, y ahora no queremos perder. ¿Cuál es el secreto fundamental como para hacer más de cuatro goles por partido? El secreto fundamental que nos trajo acá a Menotti es de jugar al fútbol, de tocar, de no marcar por toda la cancha como lo marcan a nosotros. Desmarcarnos a nosotros, sí. Picar para adelante cuando se debe picar, y no jugar mucho al pelotazo, ni mucho dentro de la olla, porque nosotros somos pocos cabeceadores. Y a nosotros, cuando jugamos al fútbol, tocamos a mitad de cancha y salimos con una trompa para adelante los cinco. ¿Es verdad que jugar al fútbol en Huracán hace muy feliz a quienes lo hacen, porque realmente se divierte y son alegres? Bueno, sí, acá la gente viene y se pone contento porque hay mucho fútbol, le gusta a la gente acá, más el fútbol. Ahora, la hinchadora canta contentísima porque después de tantos años, creo que nunca tuvo un día feliz como estos que están pasando dentro. Claro, es la única vez que nublado salió el sol. Gracias, Rocco. Gracias a la Hacienda. Y dijimos la otra imagen, la del trabajo. Es esta. Bajo la lluvia, un plantel que con ganas quiere llegar. Y un conductor, evidentemente alguien que pensó en todo esto, que lo piensa y que con esta naturalidad no responde. ¿Es casualidad lo de Huracán Menotti? No, de ninguna manera. Lo de Huracán es un buen equipo con muy buenos jugadores. ¿Hay un secreto? Sí, hay muy buenos jugadores. Por sobre todas las cosas son más importantes los jugadores que cualquier otro sistema. Por lo general, los jugadores son los que hacen los sistemas. Los jugadores no hay sistema. ¿Menotti quiere jugar el fútbol que juega Huracán ahora? Sí, sí, completamente convencido. En eso hemos trabajado dos años insistiendo y pienso que están los frutos a la vista. ¿Qué le afecta más a Menotti? ¿Que el equipo juegue mal o que el equipo pierda? Entiendo que una es consecuencia de la otra. Huracán es un equipo que jamás podrá ganar jugando mal. Las características de sus hombres hacen de que cuando Huracán gana es porque jugó bien. ¿Con la lluvia y todo siempre se entrena? Sí, sí. No hay por qué parar. Buen trabajo. Adiós, hasta siempre. Luis Sermenotti es responsable técnico de este equipo. Es así, natural, humilde, sencillo, trabajador. Es un hombre joven. Alguna vez probó fortuna en esto y le va bien. Y quizás su único secreto sea ese. Varios días de lluvia y un trabajo intenso que no decae. No solamente porque se es puntero, sino porque realmente así se siente. Al concepto del grupo marcho va a discutir. A zobac celestial. Es perceive que el equipo javета o incluso un grupo de espacol, sobre todo el tipo deampa. Gracias.